Bueno chicos, como siempre descargamos el WinRal Lo abrimos, abrimos la carpeta Y nos va a dejar la carpeta, ok? De lo que viene a ser la primera persona La instalación es fácil, solamente tenemos que pasar todos los archivos A la carpeta raíz de nuestro GTA San Andreas Pero primero, antes que nada, hagan copia de seguridad de todos los archivos O también, hagan una copia de toda la carpeta de su GTA Como yo tengo varias aquí Que tengo como 7 GTA de puras copias Pero bueno, hagan copias y eso Para que no tengan errores O si se les llega a dañar Pues no me vayan aquí Hijo de puta, no me sirve el youtube puto mod Me dañaste el GTA, cabrón Me dañaste el juego, dislike Sabes? O sea, no, no, no Así que nada Eso es toda la instalación y vamos a probar Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos suculentos para Gumball, Niko y Citro Gamer. Y ya sabes, si quieres que te salude en el próximo vídeo, solamente poniendo saludame o comenta lo que tú quieras, que yo igualmente voy a elegir cualquiera a la sala. Así que nada, suerte y chau chau, cuídense.